Hola, fulana, gracias por comunicarse con Tranqui Medical, estamos orgullosos de atender a Lionel Messi. Si usted no es Messi, aguarde en línea. Si me pedís que te entiendas, séme la fácil, y no estés tan loca, aunque no estés loca de verdad, date cuenta que no sos muy funcionario. Fíjate qué vas a hacer, si ya no vas a correr, fíjate, fíjate bien. Si me invitas a tu casa, no te disculpes, si está hecha un desastre, con que no seas un desastre vos. Yo me prendo en ser parte de ese caos, los sentimientos no son como tus muebles. Fíjate, fíjate bien, porque yo ya me fijé, vos. Si me pedís que te entiendas, séme la fácil, y no estés tan loca. Fíjate qué vas a hacer, a dónde vas a correr, fíjate, fíjate bien, porque yo ya me fijé en vos. Fíjate bien, porque si me quieres sacar de aquí, si yo yo también, puedo hacer ese papel. Y es verdad, no soy lo mejor que te va a pasar, pero vos mirarás todo. Tampoco estoy nada mal, nada sentado, igual que vos no tengo un plan, nada avivado. Vamos a ver la vida pasar, viajar parados, si no nos podemos sentar. Y al acostarnos, que no nos puede dormir, y si dormimos, que ninguno empiece a arrancar. Y despertarnos, con tiempo para no llegar, tarde a vernos, tarde a vernos, tarde a vernos, tarde a vernos. ¡Gracias! 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 Si me pedís que te banque, hacerme la simple Solamente un toque